Mala suerte en San Valentín si no usas este filtro de aquí. Vamos a cenar, me trae rosas, me hace fotos, brindamos, no me trae cartas de amor, pero me trae un regalo, me trae chocolate, se casa conmigo y no me da besos. ¿Cómo? Ya os diré qué tal me va en San Valentín.